Un fin de semana largo exitoso destacan los dueños de negocios de la hermosa ciudad de Granada, donde miles de turistas nacionales y extranjeros decidieron aprovechar estos días para disfrutar de las diferentes opciones turísticas que ofrece la Gran Sultana. El Hotel La Pólvora fue uno de los más concurridos por los turistas nacionales y extranjeros. El administrador destacó el excelente dinamismo económico que hubo durante el fin de semana largo gracias a la seguridad que tiene el país. Y estábamos a tope, la verdad. Un fin de semana excelente, muy lleno, lleno, lleno el hotel, bastante influencia de turistas nacionales como internacionales también. Sí, gracias a Dios, pues muy bueno. Ha sido una experiencia muy maravillosa pasar acá en Nicaragua, un lugar muy lindo, una aventura genial. Es un país bastante seguro, muy, muy seguro. Un país muy lindo y porque la gente es bastante amistosa y bueno, el lugar es lindo. Este martes fue muy notable la presencia de muchas familias que llegaron a Granada para despedir el fin de semana largo con el exquisito vigorón que ofrecen los comerciantes en el parque central. Sí, inevitable. Eso es clásico venir aquí y comerse su buen vigoronazo. Un buen cencho con yuca. ¿Hoy vino a Granada? Sí, nos tocaba venir aquí a dar nuestra vuelta por estos lados. Es importante salir en familia. Sí. Ya estábamos mucho tiempo encerrados en casa, aburridos. Pero gracias a Dios nos tomamos el tiempo hoy. Claro, venimos a almorzar, venimos desde Managua a pasar un rato con la familia y a disfrutar de Granada, un poco de Granada, de lo que nos encontramos aquí. Adelante con el gobierno. Estamos pasando el fin de semana y tratando de pasar con mi familia. Así se disfrutó en Granada este fin de semana largo en paz, amor y con seguridad. Con imágenes de Jairo Bando, Cristian Carrión, Multinoticias.